Acabamos de terminar un curso con Debbie Rodríguez. Y la verdad es que ha sido sorprendente. Os voy a contar de mi experiencia. Yo me apunté al curso simplemente porque me interesaban las flores de la, que era una parte que se trataba en el curso. Y nada, acabé el curso sorprendida, y muchas capacidades mías que nos desconocía. Y entonces, nada, la herramienta que tenemos ahora para ser personas diferentes, inmensa. Y nada, desde mañana la vamos a aprovechar con un conocimiento diferente de nosotros. Y nada, dar las gracias a Debbie Rodríguez porque la experiencia ha sido inolvidable. Gracias de todo corazón. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.